Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre el Valladolid vs Centro de Vivo por la Liga Española 2020. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Valladolid empieza el partido de mejor manera, con todas las cosas a su disposición para poder lograr empezar ganando el partido. Luego va a tener que sentar las bases para poder mejorar y aumentar el marcador, para luego finalizar mentalizado sobre el próximo partido, el próximo techo. Para el Celta de Vivo empieza el partido de 10 unidas y vueltas, bien y mal, por ahí. Después va a tener que equilibrar las líneas para mejorar los aspectos defensivos, para luego tratar de robar la pelota al equipo FIBA y tratar de marcarlo. En esta lectura de Tarot se ve ganador el Valladolid. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.